Están preparados para correr Ay, 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 llevando de nuevo a los jóvenes Están en el frente de mi casa, ¿cómo se van a ayudar a mis hijos de mi casa? Están ahí, en el frente de mi casa Bueno, llevaron dos jóvenes Dos jóvenes se llevaron aquí Bueno, señores Tremendo bobo Los llevaron detenidos, los muchachos Nos fuimos, entonces Bueno, tremendo bobo Tremendo rebus Llevar a los muchachos Que estaban en el frente de ahí ¿Cuánto? Les tiraron los polos Tremendo reperperos, señores Ay, mi madre Me he entregado Muy bien Te Benefully Y estoy her parece